Bueno mi gente, en este momento me dispongo a enseñarles a hacer una receta paso a paso de el ceviche peruano. Este es al estilo peruano, este es un ceviche peruano. Aquí ya tengo en trocitos picada el pescado, también tengo el camarón precocido, que yo lo cociné porque bueno, lo tuve que hacer antes para que no aburrirlo. Tengo ya el limón, ya tengo el limón exprimido, acá tengo jalapeño, acá tengo jengibre, acá tengo cilantro, acá tengo el apio, ya lo piqué también, todo esto lo piqué antes mi gente. Ya tengo aquí la cebolla también picada y se usan de dos clases de sal. Esta es la sal normal, pero de la granulada y esta es la otra sal que lleva el ceviche, que es esta, miren mi gente. Esta sal lleva el ceviche, así es que esta se prepara, la tenemos que tener. Esta es la sal granulada normal que les dije, ¿verdad? Entonces para proceder a hacer la receta se necesita pimienta, también comino molido un poquito y miren, acá tengo ya los limones que yo exprimí, acá están, miren, aquí tengo el jalapeño que ahí lo piqué. También aquí está el apio, miren, que es este, ¿verdad? ¿Me acuerdas? Este es el que tengo ya picado. Y acá también tengo el cilantro, la cebolla y el jengibre, ya todo esto está picado aquí mi gente. Ok, así es que ahorita vamos a proceder mi gente. Vamos a colocar acá, vamos a colocar acá el pescado con el camarón, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a proceder aquí mi gente, a, de primer paso a colocar el jugo de limón. Vamos a colocar el jugo de limón, miren, vamos a colocar el jugo de limón, vamos a colocar la sal. Miren, el poquito de sal que le vamos a echar. Vamos a colocar la otra sal que le dije, otro poquito, miren. Ahí así, le vamos a, lo vamos a ir maneando para que marine. Y le vamos a ir agregando los ingredientes mi gente. Le vamos a agregar un poquito de, de pimienta. Mira, así hay una chispita, miren mi gente, y lo sigue marinando. Este estamos haciendo una receta de ceviche peruano paso a paso y un poquito de comino mi gente. Mira, esto lo voy a agarrar con los dedos, miren. Miren, lo vamos a arruciar así, miren. Ok, vamos a, vamos a hacerle así, a marinar. Vamos a echarle más limón. Mi gente, ahora vamos a echarle el cilantro. Cilantro, vamos a echarle el, el jalapeño. Ya lo tenía en trocitos, miren. Aquí lo estamos echando. Vamos a ponerle el jengibre. Vamos a ponerle el apio, ya también cortado en, en cuadrito. Vamos a agregarle la cebolla. Y miren mi gente, esto tiene que estar como por 15 minutos a 20 minutos para que se le marine bien. Pero no hay problema, si usted se lo quiere comer, al nomás que lo haga, usted lo puede comer. De todos modos, esto, esto es un marisco, no le va a pasar nada. Así que usted se lo puede comer de inmediatamente. O usted lo quiere dejar en 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Hasta 30 minutos, usted lo puede dejar y para que lo disfrute mejor. Así que está, miren cómo me está quedando. Este es un, 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 ceviche peruano. Ya les dije, miren mi gente, cómo está quedando. Usted lo mueve, lo está a mover y mover y mover para que marine bien. Ya vio el chedos basadita de, de jugo de limón exprimido. Y miren mi gente, hágalo en su casa y se va a dar a cuenta usted que fácil y rico es hacerlo. Solo necesitamos tener camarón, pescado, cebolla, cilantro, apio, jengibre, cebolla, comino, pimienta, sal de la normal, sal de esta, que no lo olvide, sal de esta. Ya sabe usted que esta es la sal, la clave es la sal. Le quita lo ácido al limón, no, 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 por eso no se usa solo de esta. Esta es la clave del ceviche mi gente. Así que miren, le seguimos marinando y a usted le queda ahí. Ya le dije, usted le puede dar más tiempo, le puede dar 10 minutos, le puede dar 20 minutos, 15, lo que usted quiera. Pero si usted también se lo quiere comer al instante. Ahí está mi gente, quiere más ceviche, miren. Y también la vamos a hacer pronto, la vamos a hacer el ceviche, el ceviche salvadoreño mi gente. Así es que miren, miren cómo está. Y el ceviche mexicano también pronto se lo vamos a hacer mi gente. Mire cómo está quedando así, miren, venía listo, miren todo ese jugo que usted ve. Todo ese jugo que usted ve es limón mi gente. Entre más limón lleva, pero usted sabe que no le va a quedar ácido pesado. Por qué, por qué, por qué, lleva esta sal, miren, lleva esta sal que es la especial del ceviche mi gente. Así es que ya le dimos, ¿cuántos minutos llevamos? Así moviéndolo, ya me olvido. 6, 6 llevamos, entonces vaya, le estoy moviendo, llevo 6 minutos. Así es que miren, usted ya sabe, usted puede, ya dicen que los ceviches levantan muertos, que los ceviches, no sé qué, que son, a usted hágalo, miren ya. Fácil y rápido de hacer el ceviche. A las mujeres nos encantan, a los hombres también nos encantan estos ceviches, así es que miren. Y en los restaurantes, ¿no? Sí, ajá, también recuerde usted que usted va a un restaurante, le ponen 3 camaroncitos, 2 pedacitos de pescado, y le echan en los ingredientes, pero es que esto que le diga, ya estuvo, ya le cobran ahí por su ceviche, que no casi no, 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 no es pescado lo que lleva, pero, usted puede hacerlo hacerlo hacer mi gente, pero bien, el gusto, ya sabe, usted puede ir, yo también, cuando vaya al restaurante, también me pido mi ceviche, ¿verdad? Porque hay restaurantes que los hacen bien ricos, miren, y hay otros que también no, pero, bueno, cada quien lo hace a su estilo, así que si ustedes dicen, no, yo he visto que el ceviche peruano es de una forma o de otra forma, bueno, aquí se lo está enseñando a mi estilo, y usted no se imagina cómo huele esto de rico, no, hombre, mire, eso hace que si usted entre más tiempo le da, hace que más se marine y quede como más imprimido todo el sabor, todo el sabor del limón, de las especies, de las cosas que le echamos, que fue con un poquito de comino, un poquito de pimienta, esta sal, la otra sal, y le pusimos el apio, el cilantro, el jengibre, la cebolla, el jalapeño, el limón, sin nombre, mi gente, entonces yo me voy a disponer a probarlo, mi gente, sí, vamos a probarlo, mi gente, vamos a ver, mire cómo me quedó, así es que, mire, vamos a probarlo, vamos a ver si me quedó picocito, me gusta lo picante, entonces vamos a agarrar así, mire, mi gente, qué rico, qué rico, no, hombre, qué rico está, y apenas han bajado como ocho minutos, no, hombre, mi gente, qué delicioso, este está, mire usted, el restaurante también se lo dan con tomate, usted viene, y le agrega, no, mi gente, no, yo llevo menos de diez minutos, mi gente, pero, es que esto está riquísimo, así es que, mire, no, hombre, si usted tiene alguna duda, ya sabe, ahí, déjenme los comentarios, para que haga un excelente ceviche peruano, mi gente, ay, riquísimo, mi gente, sorprenda a su familia, a sus amigos, a su esposo, a sus hijos, con un ceviche, porque, yo sé que la mayoría nos encanta el ceviche, es fácil de hacer, mi gente, el ceviche es rico, no, hombre, mi gente, qué más quiere usted, ya aquí le deje yo, mi receta paso a paso, que va a necesitar usted para el ceviche, aclarando que le hace falta el camote, que va acompañado con camote, y un maíz que le llaman choclo, ya lo vengo a mencionar, un maíz grande, sí, por eso es que yo tengo choclo, bueno, entonces, vaya, pero, si usted no tiene muchos ingredientes en la casa, ya saben, nosotros las casas latinas, no tiene muchos ingredientes, siempre tenemos el apio, el cilantro, porque lo necesitamos para muchas cosas en la cocina de nosotros, ¿verdad? Tenemos la cebolla, el apio, el jengibre, la cebolla, el jalapeño, el limón, el comino, que nunca lo falla, la pimienta, esta sal, si no la tenía, la fui a comprar, mi gente, esta sí la fui a comprar, esta sal ya la tenía, y bueno, camarones siempre tenemos, porque hacemos nuestra, son dos clases de sal, mi gente, ya vieron ahí, que no le eché ni una cucharada de sal, no que le eché así, como tanteando un puñito, porque mire qué poquito es, pero mire, no hombre, dígame usted, esto es bastante, mi gente, no hombre, ya tiene para, para sorprender a su familia, entonces también de esta, de esta sal le eché, otro poquito, no le eché la cucharada, ni la mitad de la cucharada, un tanteo, así como, como tanteamos nosotros, los latinos, ¿verdad? Entonces mi gente, lo invito a que se suscriba a mi canal, y ahí va a ir viendo usted, paso a paso, cómo hago mis recetas, así es que gracias, bendiciones, bendiciones mi gente, chula, aquí está el ceviche, súper fácil, rico y delicioso.